Música La entrega al Kichu Díaz, giró bien Meli Vilo, se perfila el zurdo con ganas de pegarle Lo tapó justo, lo bloqueó Farabelli, abre Meli Vilo, acelera y va sobre la izquierda Vai, tocó Jonathan Vai, vino para Luján, enganchó Luján Tecaño se metió en el área, pasó Luján, que jugada centro atrás, está rebote Lo tiene Ramírez y está a gol ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Central Córdoba, de Santiago del Estero, lo hizo Ramírez Alfredo Ramírez a los dos minutos de juego, en este segundo tiempo Luego de una jugada extraordinaria, de Luján, se metió en el área sobre la izquierda Pasó de cambio a su marcador, otra gambeta, vino atrás, el centro se desvió por el camino La llegó a tocar el arquero Martín Arias, otro desvío fortuito para los santiagueños Y dentro del área chica, con zurda, pero sin arquero definió a Alfredo Ramírez Y en dos minutos del segundo tiempo, Central Córdoba, sí El que eliminó a Tigre, el que sacó a Vélez de esta Copa Argentina Quiere jugar con River, lo está eliminando a Gimnasia Central Córdoba 1, Gimnasia 0, Luis Alfredo ¡Alfredo Ramírez, el gol! Nahuel Luján, el mismo que había comenzado el partido también Mareando a Bonifacio y a Coronel Fue el artífice Y ganándole con su gambeta A Bonifacio, tampoco pudo Tijanovic con él Y entonces sí, llegó el pase rasante hacia atrás Alcanzó a tocar la pelota roja, a desviarla Pero Ramírez, que venía de frente Y sí, marca, es el que toca el gol Un Luján no puede faltar en una transmisión del show del gol Apareció Nahuel para armarla Alfredo Ramírez para definirla Y Central Córdoba, con justicia, le gana a Gimnasia 1 a 0 Segundo que marca en esta Copa Alfredo Ramírez había convertido uno contra Tigre 38, levantó Rinaldo Habilitado, va Hurtado Gombetó el arquero, Hurtado Y está, ¡GOL! 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 De Gimnasia Lo hizo Hurtado Apareció el que ya había amargado boca En esta Copa Argentina Un envío largo Retrocedió mal Ferrero Gambeteó al arquero El venezolano Hurtado Se le abrió sobre la derecha Definió casi con el arco vacío Y en 38 del segundo tiempo Acá estoy yo, dice Hurtado Como contra boca 38 minutos tenemos Lo empató Gimnasia 1 a 1 en 38 Por ahora Por ahora vamos a penales en Rafaela ¿Se acuerdan que marcamos Que había demorado demasiado esta variante De Pedro Troglio? Que Geociano era realmente poco Lo que estaba aportando un ataque Y Hurtado tiene esto Que desde el movimiento Desde la alternativa Incluso hasta por el juego Por la potencia Por la capacidad de desmarque Y porque evidentemente Está En clara sintonía con el gol Es una cuestión de momentos también El pase directo Desde el propio campo de Gimnasia Creo era para Gómez Advirtiendo esa situación Hurtado pica en diagonal Le gana en ese retroceso Equivocado a Ferrero Y después resuelve con jerarquía Frente a Cava Lotti Lo empató Gimnasia Y ahora lo va a ganar Décimo gol En la carrera profesional De Jan Hurtado 8 con el Táchira Segundo que marca con Gimnasia También en Copa Argentina Doble chance tiene Gimnasia Si falla Renzo Pérez Se ataja Se desvía El arquero Alexis Martín Arias Si va afuera La pelota Gimnasia Será el rival De River En las semifinales De esta Copa Argentina Para pegarle Con el número 9 Renzo Pérez Irá Pérez 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 Afuera Afuera Pasó Gimnasia Fue a Llorrenzo Pérez Se clasificó Gimnasia Será el rival De River En las semifinales De la Copa Argentina 2018 Hasta aquí Llegó Central Córdoba Que había hecho Un muy buen partido Frente a Gimnasia Hasta el minuto 38 Del segundo tiempo Le alcanzó Para establecer La diferencia E ilusionarse Con enfrentarse Con River En la próxima instancia Pero Apareció Hurtado Le dio vida A Gimnasia Que incluso Se animó a ganarlo Como no lo había hecho antes En todo el encuentro Y del empate Hurtado A los penales En los cuales El lobo Aprovechándose De los dos fallos Las dos equivocaciones De Central Córdoba Y por supuesto Acertando Con 100% de eficaz En sus intentos Logra entonces Dejar afuera A Central Córdoba El lobo Se cargó a boca El lobo Irá por River Y se repite La semifinal Del año 2016 Cuando River Fue campeón Porque en la semifinal River enfrentó A Gimnasia Grima La Plata El equipo del muñeco Aquella vez Había impuesto Contra el equipo Que dirigía Gustavo Alfaro 2 a 0 El primero de diciembre De 2016